Eje Finanzas Sanas Transparencia Este año se atendieron un total de 138 solicitudes, respondiendo eficientemente al ciudadano en sus peticiones de información. Se inició con la publicación de información del ejercicio del gasto municipal 2015. Además, durante el 2015, la unidad fue evaluada trimestralmente por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, obteniendo un promedio de 100 puntos de calificación durante todo el 2015. Catastro Por medio de estrategias de promoción y recompensa por pago oportuno, se incrementó más del 82% la recaudación del impuesto predial en el 2015, con un total de $52.273.047.40. Además, se implementó el Sistema de Información Catastral, que permitirá tener mayor orden en el desarrollo de Monclova. Secretaría del Ayuntamiento Se realizaron 11 sesiones ordinarias de Cabildo y 5 extraordinarias, logrando 55 acuerdos a beneficio de la ciudadanía. Se promovió Campaña Rompiendo Cadenas, que busca el empoderamiento de la mujer y el rechazo a la violencia de género. Tesorería Al igual que al cierre de nuestro primer año de gobierno, se continúa con un manejo eficiente y transparente de los recursos públicos. La disciplina y el equilibrio en el gasto público han permitido se continúe con finanzas públicas sanas. Lograr esto no es sencillo, y se ha observado en el pasado. Es por eso que se ha actuado con prudencia y eficacia para lograrlo. Fortaleza financiera Gracias al cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los monclovenses, se han logrado sanear las finanzas de nuestro municipio. Quedó ya lejano aquel panorama gris que se recibió al inicio de esta administración. Y el cambio en el buen manejo de los recursos con transparencia y eficiencia, se manifiesta en mejores servicios y obras de infraestructura en beneficio de la ciudadanía. Logrando así cerrar con un saldo en bancos por valor de 102.242.000 pesos. Esto significa que se continuará con la inversión pública, creando y mejorando mejores condiciones de infraestructura para nuestra ciudad. Baja el nivel de deuda neta 116.168.000 pesos. Se reafirma así el compromiso de un manejo responsable de las finanzas públicas, que permite seguir disminuyendo este rubro. La deuda neta, considerado el saldo en bancos, es por valor de 13.926.000 pesos.